La báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les tratamos cordialmente en este viernes. Este es fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias también al doctor Tamayo que nos acompaña esta tarde. El doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Un gusto estar aquí nuevamente. Es viernes, la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Y vamos a hablar de temas importantes. El doctor Tamayo que es además especialista en temas que tienen que ver con el ámbito internacional. Y nos va a hablar de esta postura del primer ministro de Israel. Y es el primer tema de esta tarde. Benjamin Netanyahu o Benjamin Netanyahu respaldó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. de construir el muro de la frontera con México para de esta manera frenar la inmigración irregular. Lo hizo a través de un tuit. Y básicamente pues esto desencadenó una serie de reacciones, tanto de la Cancillería mexicana y también de algunos otros países que, sobre todo la comunidad judía en México. Doctor, ¿qué dijo? Bueno, nosotros no apoyamos lo que está diciendo el primer ministro de Israel, ¿no? En este sentido. Y vamos a... ¿Le parece bien si escuchamos la primera información? Y luego usted nos amplía este tema de Benjamin Netanyahu apoyando el muro que propone Donald Trump. La idea del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera con México es grandiosa. Con estas palabras, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, alabó en un tuiteo el sábado la polémica idea de Trump. Unas declaraciones que enojaron a las autoridades mexicanas al punto de que la Cancillería exigió disculpas a Netanyahu. Yo señalé el notable éxito de la valla de seguridad de Israel, pero no hice comentarios sobre las relaciones entre Estados Unidos y México. Así Netanyahu evitó pedir disculpas. Un día antes, la Cancillería israelí trató de minimizar la tensión señalando que la expresión de Netanyahu solo se refería a la experiencia específica de seguridad de los israelíes. Sin embargo, las autoridades mexicanas no ven de la misma manera el tema. El Canciller Luis Videgaray lo tachó de una agresión y consideró poco aceptable las explicaciones. Es absolutamente incomprensible que su primer ministro lleve a cabo una expresión de este tipo que la consideramos francamente una agresión. Todos sabemos en México que cuando se habla de un muro de Trump, está hablando de un muro con México. Aunque no lo diga el tuit del primer ministro Netanyahu, nos parece que el primer ministro debe tratar a México como lo que es, como un país amigo. El plan de Trump de construir un muro fronterizo que, según él, detendría la inmigración ilegal, ha provocado la peor crisis diplomática entre Estados Unidos y México en décadas. Los opositores del primer ministro israelí critican que su tuit haya arrastrado innecesariamente a los israelíes hacia esta disputa. Bueno, ahí está lo que se comentó con relación a este tema, doctor Jaime Tamayo. Sí, mira, ahora que la política se hace a través de Twitter... De tuitazos, ¿no? De tuitazos, sí, del Twitter. Bueno, pues creo que el mensaje es clarísimo. Este señor Netanyahu, ya hemos hablado muchas veces de él, es un personaje bastante violento, bastante agresivo, racista, tiene entre sus colaboradores algunos que prácticamente plantean arrasar con los palestinos de manera definitiva, que se niegan, el propio Netanyahu en los hechos se niega a reconocer el acuerdo de la ONU y los acuerdos de Camp David de los dos estados. ha seguido construyendo viviendas en la parte ocupada, violando los acuerdos de la ONU y se siente apoyado por Trump para precisamente continuar con esta política contra los palestinos e incluso apoderarse ya de manera definitiva de la parte este de Jerusalén que pertenece a Palestina, a Cisjordania, y que Trump le ha ofrecido llevarse la embajada norteamericana a esta parte de Jerusalén, que es, finalmente, pues no es capital solamente de Israel, lo es también de Palestina, históricamente de hecho pertenece a Palestina, y para los cristianos también es un lugar especial que requiere pues un trato internacional diferente al de una ciudad de una nación que además cada vez tiende más hacia el racismo, porque hay leyes donde se beneficia a quienes tienen ciertas características étnicas y religiosas, en este caso judíos, y digo étnicas porque incluso a los judíos negros se les discrimina, y Netanyahu y sus aliados se van por esa línea. Entonces, él le dio un espaldarazo al muro de Trump, es muy claro lo que él dice, dice el presidente Trump está en lo correcto, dice es una gran idea, yo costré un muro en el sur de Israel para impedir el paso de los palestinos. Entonces, el apoyo es abierto, es claro y es descarado, está interviniendo en asuntos que ni siquiera supone que le deberían de interesar o en los que deberían inmiscuirse, es muy lamentable que además la respuesta ha sido muy débil del gobierno mexicano, prácticamente le pidieron que diera una disculpa, se negó a dar la disculpa, el presidente de Israel dio la disculpa, la cancillería que depende de Netanyahu dio explicaciones muy raras, también Netanyahu diciendo, bueno, no es exactamente lo que él dijo, bueno, no menciona el muro en México, pero menciona el muro de Trump, y dice que es una gran idea y que está en lo correcto, el único muro que está construyendo es ese, bueno, a menos que según estos acuerdos secretos que no conocemos, estas llamadas secretas, haya también la idea de levantar un muro en el sur de México, que tampoco es descabellado, ¿verdad?, por parte de Estados Unidos, ya ha habido esos rumores, para impedir la entrada de centroamericanos y nosotros ser, digamos, los porteros traseros. Pero, en este caso, lo que se refiere concretamente al único muro que se conoce que quiere construir Trump es en la frontera con México, Estados Unidos con México. Y lo interesante es la respuesta de varios países, toda América Latina prácticamente se soleaizó, rechazó esto, la posición de Evo Morales fue muy clara, muy contundente, también diciéndole a México, ya es tiempo de que volteen para el sur, están geográficamente en el norte, pero en términos históricos, étnicos, etc., pertenecen al sur y además están siendo agredidos, ¿no? Pero también lo hizo países como Perú, etc., que tienden a ser bastante más tibios. Y lo que es muy interesante es que Irán... Sí, lo que le iba a comentar, Irán también salió prácticamente en defensa, ¿no? Y hasta el embajador norteamericano que entregaba la embajada fue más claro y más contundente que el gobierno mexicano. Videgaray dice, bueno, es que somos amigos, siempre hemos sido amigos, hasta hemos dado marcha para atrás, dice. Eso no apareció aquí, pero él dice, está en un video más amplio y en las entrevistas que se le hacen, en la entrevista que se le hizo, él dice, es que incluso hemos rectificado votos a solicitud de Israel, lo cual fue un absurdo, ya lo criticamos aquí, fue una cosa aberrante en términos de... Sí, cuando destituyeron al embajador de México. Al embajador en la UNESCO, exacto. Pero el caso es que habría que ser mucho más contundentes. El embajador decía norteamericano que entrega la embajada en este momento salió diciendo que era una barbaridad lo que había hecho este señor, lo que había hecho Netanyahu. Entonces el propio embajador norteamericano, digamos, perteneciente al gobierno de Obama, hizo declaraciones más fuertes que el gobierno mexicano. Y lo que es muy interesante, Irán a quien nosotros hemos despreciado tanto, bueno, México ha despreciado tanto, el gobierno mexicano ha despreciado tanto, mientras que se ha portado servil con Israel, el gobierno de Irán es el que está apoyando a México en esto. Y vamos a ver, claro, por supuesto, vamos a ver lo que menciona el gobierno de Irán al respecto de este tuit de Benjamin Netanyahu. Rouhani hizo una advertencia implícita a su par estadounidense Donald Trump en la que le recuerda que ya pasaron los días de construir muros entre los pueblos. Hoy en día no es momento para que haya muros entre las naciones. Se les ha olvidado que hace años se derribó el muro de Berlín. En el mundo de hoy no se refuerzan las diferencias entre las naciones. Son tiempos de vecindad y solidaridad. Nadie podrá luchar contra la globalización. El pasado 25 de enero el presidente republicano de Estados Unidos firmó un decreto que autoriza la construcción de un muro en la frontera con México, una de sus más polémicas promesas electorales. Sus decisiones tras la llegada a la Casa Blanca están generando preocupación en todo el mundo. La suspensión de la llegada de refugiados procedentes de siete países, incluidos Irán, Siria y otros, ha desatado también la furia. Creo que con esa decisión la interacción entre las naciones se verá comprometida y Estados Unidos se aislará. Esa acción racista tendrá un efecto contrario al deseado y un impacto negativo en los Estados Unidos. Él no tiene derecho a tomar tal decisión. Afirman ser un país democrático y no lo son. Tal decisión no es correcta, especialmente si los refugiados entraron legalmente en los Estados Unidos. Muchos analistas preveían que la actitud de Trump diferiría de sus promesas electorales. Sin embargo, aunque han pasado menos de diez días desde su toma de poder, Trump está demostrando que sigue echando leña al fuego de la discriminación y el racismo en todo el mundo. Bueno, ahí está la reacción de Irán y las opiniones sobre este tema y las reacciones que ha habido en todo el mundo. De hecho, la Unión Europea ya considera como un peligro a Donald Trump. Así es, y la ONU ha señalado que esto... La ONU ya, pero hoy apenas, hoy Antonio Guterres, precisamente él se pronunció. Así es, pero también ya la Comisión de Derechos Humanos señaló que era una aberración y que constituía un riesgo de crisis humanitaria, lo que estaba haciendo. En fin, hay varias instancias internacionales que ya se han pronunciado, pero en la ONU, digamos, comisiones ya se pronunciaron antes de que ahora el secretario general también lo hizo. Entonces, bueno, yo creo que el alegramiento hacia adentro cada vez es mayor. Vemos cómo, ya lo habíamos señalado, el asunto de los negros, de los indígenas, de los mexicanos, pero esto, las mujeres, por supuesto, la gran marcha que comentamos la semana pasada. Pero bueno, pues esto tiende cada vez a agravarse más y además a distanciarse incluso de sus propias bases. Yo siempre he dicho que la protodemocracia norteamericana es bastante deficiente y el mejor ejemplo es que el argumento para que el ciudadano común y corriente no tenga el derecho de elegir a su presidente, lo consideran que es medio retrasado mental y entonces puede ser manipulado por un demagogo, pues con esa excusa está lo del voto indirecto que permitió precisamente que llegara Trump en esta vez contra el voto popular, lo cual es una contradicción con el supuesto argumento. Exacto, porque el voto indirecto era evitar que llegaran tipos como él. Pero creo que la protodemocracia norteamericana, lo que sí tiene más o menos eficiente, esperemos que funcione, es los pesos y contrapesos, los equilibrios de poderes. Entonces esperemos que a tiempo el Congreso lo destituya, porque cada vez, entró desde el primer día, fíjate, entró violando la ley. Realizó un evento el primer día en su hotel, el Hotel Trump, hizo incluso comentarios sobre el mismo hotel, en acciones que violentan incluso las reglamentaciones al respecto. Incluso en las características que tiene este hotel, por ser un espacio público que está rentado a él, está prohibido que se utilice para eventos políticos, pero además, él como propietario no puede utilizar algo que es él mismo con recursos públicos y eso es lo primero que hizo. Y bueno, de ahí hay infinidad de cosas que hemos venido señalando, estos intereses que se contraponen, la violación de la legalidad en sus decretos. Por ejemplo, si el Estado, el Estado norteamericano, te otorga una visa, porque es el Estado, no es Obama, y después él decide unilateralmente cancelarla y luego destituye a la ministra de Justicia, a la fiscal, porque se opone, porque dice que esto es una ilegalidad. Es decir, está cometiendo cada vez más actos ilegales, esperemos que el sistema de contrapesos funcione a tiempo, que no pase más de allá de 12, 18 meses, pero bueno, yo creo que esa es la parte que más o menos ha funcionado, hay que recordar el caso de Nixon, y bueno, es un país en el que también luego resuelven las cosas de otra manera, lleva tres o cuatro presidentes que se los echan ellos mismos. Así es, efectivamente. Doctor, vamos a hacer una pausa, regresamos viernes de la otra versión con del doctor Jaime Tamayo, ya volvemos. La báscula. Bueno, continuamos con del doctor Jaime Tamayo en la báscula viernes de la otra versión. Mire usted, hubo un supuesto diferendo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en una plática que sostuvieron durante más de una hora en forma telefónica, pues habló ahí de que acordaron ya no hablar más del tema del muro fronterizo, pero también de otros temas que han salido poco a poco a la luz pública, e incluso ya se pide que se revele la versión estenográfica de todo el contenido de esta plática que sostuvieron por más de una hora. Incluso se habla ahí de que Donald Trump trató, pues muy groseramente humilló al presidente Enrique Peña Nieto, y además que incluso lo amenazó con enviar a tropas de Estados Unidos a México para el combate al narcotráfico. Cuando menos son situaciones que se han filtrado y vamos a escuchar una opinión de la periodista Dolly Estevez en Estados Unidos que con base a versiones de ella y contactos que ella tiene de alto nivel, pues le han confirmado que efectivamente así ocurrió, lo que ha desencadenado también una serie de reacciones de las que en un momento no se platicará el doctor Jaime Tamayo. La información que yo tengo es que Donald Trump le dijo a su homólogo Peña Nieto que no necesita a México y tampoco necesita a los mexicanos, todo esto en tono amenazante, e incluso se quejó Trump del mal papel que están haciendo el ejército mexicano en el combate al narcotráfico en México e incluso le sugirió que si las Fuerzas Armadas mexicanas son incapaces de combatir el narcotráfico, quizá tenga que enviar tropas estadounidenses a México para que asuman esta tarea. Según la versión que yo recogí, textualmente fue lo que le dijo Trump a Peña Nieto, no necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos a construir el muro y ustedes van a pagar, quieran o no, les guste o no. En ese momento, Trump amagó con lo que ya había dicho, lo que dijo posteriormente su secretario de prensa, Sean Spicer, en el sentido de que forzaría a México a pagar por el muro imponiendo un arancel del 10% a las exportaciones mexicanas y del 35% a aquellas exportaciones que más le duelan a México. Durante esta conversación, como dije, señaló, reiteró, Trump siempre en un tono ofensivo, humillante para el interlocutor que tenía en el otro lado de la línea telefónica, que los militares mexicanos no servían prácticamente para hacer su tarea de combatir al narcotráfico y que quizá él tenga que enviar tropas porque no va a permitir que las drogas procedentes de México sigan masacrando, el término que también usó en su discurso de toma de posesión, masacrando a nuestras ciudades y comunidades. Trump dijo a Peña que lo cierto es que él no quería ir a México en agosto pasado. El auditorio se ha de acordar, Carmen, que en agosto pasado hubo esta visita de Trump a México muy sorpresiva y muy polémica. Le dijo, yo ni quería ir a México cuando era candidato, pero Jair Kushner me convenció. Kushner, como sabemos, es el marido de Ivanka Trump, la hija mayor de Trump. Bueno, es la versión de la periodista en Estados Unidos, Dolly Esteves, y esta versión fue desmentida por la presidencia de la República a través de su vocero, Eduardo Sánchez, que dijo que no fue así en estos términos. Y también en la Casa Blanca ha matizado este tipo de versiones, ¿no, doctor? Sí, pero... O sea, lo desmintió la Cancillería, pero es muy difícil que le podamos creer, porque inmediatamente después que lo desmiente la Cancillería, la APES, AP... La agencia AP. La agencia AP, que es muy reconocida y muy seria, señaló que también tenía fuentes que le habían entregado un resumen de la versión estonográfica de la llamada, y donde aparecen una serie de elementos a los que había hecho referencia esta mujer. Ella, al parecer, tenía la información que le dieron sus fuentes de manera, me imagino que verbal, no tenía la grabación. La versión estenográfica. La AP, la Asociación 3, sí, y señalan, ahí aparecen estas amenazas, digamos, de ocupar militarmente a México, de mandar tropas, ¿sí? Aquí hay varias cosas. Después se negó y salió hasta el Videgaray y Peña hablando de la soberanía y dándose golpes de pecho y resulta que el miércoles la propia Casa Blanca reconoce que sí se dijo eso, incluso con dos fuentes diferentes. Una dice, bueno, sí, sí se dijo de los militares, pero fue una cosa coloquial. Informal, ¿no? Informal. Así es. Y la otra dice, bueno, fue una broma. Estos no son bromas, hay que ver los Twitter de Trump ya había dicho que si México no paga el muro iba a hacer una guerra contra México y está en los Twitter. Hay que revisar la historia de los Twitter de Trump. Ahí está. No es una cuestión que se acaba de inventar y la actitud de Peña Nieto pues sumamente sumisa, prácticamente sin ninguna respuesta digna, me parece que el problema ya no es la dignidad, ya la dignidad no la pisotearon terriblemente y Peña Nieto se prestó para eso. Ya es un asunto de soberanía. Es decir, cuando, por ejemplo, México se vio amenazado por una, en varias ocasiones en el siglo XX, pero en las ocasiones en que se vio amenazado para que entraran tropas norteamericanas, y te hablo del periodo de Obregón, te hablo del periodo de Calles, te hablo del periodo de Cárdenas después, ¿qué se hizo? Se movilizaron las tropas en defensa de la nación y cuando entraron a perseguir a Villa, a perseguir a Villa que era el enemigo del gobierno carrancista, las tropas mexicanas fueron a combatir, no a Villa, sino a los gringos, al ejército gringo que invadía México, ¿sí? Y cuando ocuparon Veracruz, los constitucionalistas se opusieron a la ocupación de Veracruz, que supuestamente era para quitar a Huerta. O sea, aquí lo que deberíamos estar haciendo es lo que hizo Cuba con la amenaza también de Trump de que iba a tumbar al gobierno cubano o hacer no sé qué y echar para atrás los acuerdos. ¿Y qué hizo Cuba? Inmediatamente una movilización militar. Eso es lo que se había de estar haciendo en este momento, preparar a la patria para la defensa. Ya este señor es la segunda vez que amenaza con una guerra y no hemos visto ninguna respuesta y ni siquiera se ha asumido que hubo la amenaza ni que hubo una respuesta. Ahora, lo que sí está claro, más allá de cualquier consideración porque lo dio a conocer el gobierno mexicano, es que el tema del muro no se iba a tratar públicamente, no que no se fuera a tratar sino públicamente. O sea, se va a tratar en los curitos, se va a tratar a escondidas del pueblo mexicano y ¿qué podemos esperar? ¿Que le entreguen la Baja California? Los gringos siempre han querido la Baja California. ¿Le va a entregar la Baja California para apagar el muro? ¿O va a permitir efectivamente que entren las torpas norteamericanas a apoderarse de los recursos de los mexicanos por la fuerza? Por lo menos ya hay un cierto indicio cuando Videgaray dice si toman el dinero de los narcotraficantes eso no es México. ¿Pero cómo los van a tomar? ¿Van a venir por los recursos del Chapo Guzmán o de quién? Para tomarlos para apagar el muro. Sí, es una propuesta que también se manejó en Estados Unidos. Al parecer así es. De que los narcotraficantes los decomiso de los bienes de los narcos. De los bienes de los narcos que están aquí en México. ¿Cómo los van a decomisar? ¿Van a entrar? En este caso se referían nada más a los del Chapo que ya están en Estados Unidos. Sí, él sí, pero sus recursos están aquí y en otras partes del mundo. Sí. Doctor, en este tema ¿Quiénes son amigos y quiénes son enemigos de México? ¿Quiénes son aliados y quiénes no? ¿Quiénes no puede contar el país? Yo diría que el tema es muy preocupante en América Latina. Ya se ha señalado ese muro lo dijo Evo, lo dijeron otros presidentes latinoamericanos. Ese muro es un muro para dividir Estados Unidos de Latinoamérica. ¿Sí? Y es la oportunidad de México también para voltear hacia Latinoamérica y para plantearse un nuevo modelo. El modelo está tronado, lo hemos dicho. El modelo está fracasado y no lo están diciendo porque no lo tienen cuál es el plan B. Pero el plan B es recurrir y lo hemos dicho ya aquí y ya han aparecido artículos posteriormente a que lo señalamos que el modelo de Putin está funcionando, que el modelo de sustitución de importaciones precisamente de una Rusia acosada le permitió a Rusia salir adelante en menos de tres años y que nosotros tuvimos esa experiencia durante la guerra y funcionó el del modelo de sustitución de importaciones y nos llevó a un crecimiento permanente de 7% más o menos el famoso milagro mexicano que también ya hablamos. Sí. Y bueno, lo que nos están diciendo es, ay, pues vamos a ver si una campaña en internet pongan sus banderitas y que compren productos mexicanos. Eso no es. Es una política mucho más clara, mucho más definida y despejo. Si tú me dañas a mis trabajadores, pues yo te daño a tu capital en México. ¿Sí? Y una serie de cuestiones que nos vayan protegiendo frente a esta investida. ¿Qué hizo Cárdenas cuando estuvo México amenazado después de la explotación petrolera? Porque hubo incluso promoción de un golpe de Estado y esto ha documentado. Hay documentos sobre todo del gobierno inglés que habló con varios militares incluido el propio Hila Camacho que luego sucedió a Cárdenas para convencerlos de que dieran un golpe de Estado. ¿Sí? Y financió entre otros el movimiento de Zedillo con C, no con Z, un general que se levantó contra Cárdenas apoyado curiosamente por nazis, por la embajada alemana y por los ingleses que en ese momento todavía no terminaban de romper. Pero, ¿qué hizo Cárdenas? Cárdenas se abrió a otras partes del mundo, se apoyó en su pueblo, una gran movilización donde la gente respondió pero porque había un liderazgo. ¿Cómo va a haber un liderazgo el día en que aparece ya como un traidor prácticamente o un tipo sin ninguna fuerza y sin ningún carácter para confrontar y enfrentar a Trump? Es decir, a la primera amenaza esa le cuelgas. Yo espero ver cualquier rato como lo vimos después de la venida de Trump pues otra vez las banderas de cabeza porque aquí además Trump ya ofendió al ejército mexicano. Entonces, pues esto prácticamente el presidente mexicano no hizo nada ni siquiera para defender al ejército que él ha llevado a un espacio que no le tocaba que era el de combatir el narcotráfico. Él lo continuó, lo inició sabemos que Calderón pero él continuó con eso y ahora hasta quiere legalizar esa situación de convertir al ejército en una especie de policía federal donde va a cumplir funciones contra la delincuencia y se lo están acusando de ser inepto por lo menos y sin embargo no tuvo ni siquiera el carácter o para colgarle el teléfono para decirle señor cuando esté en otras condiciones de respeto hacia México podemos volver a hablar pero además parece ser que el que hizo la llamada todo avergonzado de haber dicho que no iba después de que le dijeron que si no llevaba el cheque por delante ni fuera para pagar el muro fue el propio Peña entonces realmente es una cuestión de una falta de dignidad tremenda y de una falta de defensa de la soberanía que yo creo que México no se merece un presidente así se merece un líder que sea capaz de enfrentarlo como hemos tenido en la historia capaz de enfrentar a los Estados Unidos y que no va a pasar nada y si pasa pues somos capaces de enfrentarlo y bueno ya lo dice el himno nacional un soldado en cada hijo te dio aunque hay unos que son traidores vamos a hacer una pausa regresamos con el doctor Jaime Tamayo en La Báscula Continuamos con el doctor Jaime Tamayo en este viernes doctor y la pregunta que le hice en el bloque anterior ante estos embates y esta política exterior que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos Donald Trump contra México quienes se han pronunciado ya de manera oficial a favor de México en defensa de México porque inicialmente no había habido ninguna reacción oficial había algunos pronunciamientos por ahí pero de manera oficial el Debo Morales el Debo Morales que fue inmediato y apenas el jueves el de Antonio Guterres el de la ONU y también de Mariano Rajoy de España ¿no? Mira, antes de ellos se pronunció el de Perú parece que el de Colombia Maduro fue muy claro el mismo día también cuando se firmó el decreto del muro que dijo que lo que se le hiciera a México se le hacía a Venezuela como igual ya en otras ocasiones lo habían hecho así es entonces digamos en el cono sur lo que es Venezuela lo que es Bolivia Perú que ha sido más tibio pero que en este caso se manifestó claramente Colombia también ha hecho algún señalamiento los países de Centroamérica que se sienten agraviados también pues están afectados porque ellos son víctimas también Ecuador en concreto hizo pronunciamientos con Correa y lo que es muy interesante es el yo señalaba el caso de Irán que finalmente nosotros lo vemos tan lejos y tan poca disposición hemos mostrado un gobierno que en este momento tenemos que entender que es nuestro aliado no solo porque es el enemigo de nuestro enemigo pero en el caso de Irán doctor yo tengo una duda si fue se refirió al muro primero si si fue a esto o fue a la actitud de Donald Trump de comenzar a deportar incluso a gente que si tenía visa y de origen iraní esa es la segunda parte la primera parte se habló de que era absurdo construir muros y se refería al muro y que el muro de Berlín había caído hace en eso sí el sentido fue muy claro de condenar el levantamiento de muros y yo señalo el caso de Irán porque bueno estaría en una zona en la que nosotros no tenemos nada más que una muy buena y lo cual es muy malo muy buena relación prácticamente servil con Israel que es el que ha sido nuestro enemigo es decir en este caso Estados Unidos está claro que como Estado a través de su presidente es nuestro enemigo históricamente lo ha sido pero ahora Trump asumió claramente que somos el enemigo y lo ha dicho también los mexicanos no son nuestros amigos lo dijo y está por escrito lo publica en sus twitter hay que hacer revisión de esto nos amenazó ya con una intervención militar desde entonces no solo con la llamada de ahora es decir pero eso como mucha gente dice no es que ya cuando llega presidente ya no va a hacer las cosas lo está haciendo lo hemos visto y dijimos aquí por lo menos si dijimos si va a ganar si puede ganar y si es un peligro por esto por lo que está prometiendo y se lo está cumpliendo se llevó un nazi Bannon a un papel fundamental en la Casa Blanca pero además ahora ya lo incorporó al Consejo de Seguridad donde nunca se había dado ese caso que el asesor el consejero principal de Casa Blanca fuera a la vez de seguridad y es un nazi y eso no hay duda pues el tipo lo ha asumido una actitud racista supremacista muy identificada con el nazismo en su periódico ultraderechista y él es el que parece estar muy detrás de estas políticas entonces Estados Unidos hoy a través de su presidente claramente ha dejado ver que México es su enemigo es decir es nuestro enemigo y lo estamos mostrando en los hechos no solo en el discurso y en el caso de Israel pues también al aliarse Netanyahu y avalar esto pues se pone de aquel lado a pesar de que nosotros hemos ido hasta serviles como pasó en la UNESCO y cuáles son nuestros amigos bueno quien condena el muro en aquella región es Irán quien condena el muro en esta región es América Latina porque ni Canadá con quien siempre se pensó que íbamos a ayudar a salvar el TLC no Canadá mira dijo ya les dijeron se supo que dijo un alto funcionario de Casa Blanca no vamos contra Canadá no nos interesa afectar las relaciones con Canadá es contra México tienen un trato especial entonces ahora Canadá va a rescatar todo lo que tiene del TLC en un tratado bilateral ya no le interesa rescatar al TLC si se rescata bien y si no no importa porque él hará un tratado bilateral y va a dejar a salvo sus intereses entonces donde tenemos nuestros amigos al sur en América Latina y en el mundo en organizaciones internacionales como la ONU que ya se está pronunciando precisamente contra estas medidas y en alguna medida está con en la Unión Europea el mismo Rajoy que tú señalas que en un principio una propuesta muy clara del PSOE de que se pronunciaran en contra del muro y el Partido Popular dijeron no bueno es muy prematuro esto todavía no nos toca etcétera la presión yo creo que fue muy fuerte porque bueno finalmente la relación de México con España es una relación bastante buena y finalmente Rajoy que por lo regular es bastante evasivo pues ya hizo declaraciones entonces yo creo que debemos de buscar el apoyo de todos hasta de la Unión Europea como digo la comunidad internacional y adentro de los Estados Unidos que hizo Obregón por ejemplo cuando estaba su gobierno no estaba reconocido y estaba la presión para firmar un tratado de libre comercio por cierto y la no aplicación del artículo 27 constitucional que hizo se acercó con los gobernadores del sur y entonces cabildió muy fuerte que eran los que tenían interés y ahorita están siendo afectados porque los comercios norteamericanos en el sur ya tienen una pérdida alrededor del 20% pero los mexicanos no van a comprar entonces es presión y hacia adentro buscar el apoyo de esos sectores de los comerciantes que es un lobby fuerte que les interesa el asunto del comercio con un trato con los sectores que dentro del partido republicano por supuesto de los demócratas del partido republicano también que ven mal esto por ejemplo los afines a Bush o a los Bush en fin creo que se debe hacer un trabajo muy fuerte también hacia adentro de los Estados Unidos políticamente y por supuesto y especialmente con las bases sociales que hoy están combatiendo a Trump mujeres indígenas chicanos inmigrantes y por supuesto afroamericanos que cada vez más también van a verse afectados ¿no? Oiga doctor ¿y la organización de Estados Americanos? No sirve para nada ya incluso por ahí pues por ahí ya Estados Unidos está manejando el nuevo secretario del nuevo Nicolás Almagro creo que se llama bueno Almagro es el actual secretario no me refiero al nuevo ministro o secretario del Estado como se llama allá el secretario de Relaciones Exteriores secretario de Estado de Trump recién aprobado este exdirector de una compañía petrolera ya dijo que iban a utilizar la OEA para fortalecer sus intereses en América Latina y mencionó directamente Almagro o sea digamos que el gobierno de Trump ya tiene buen trato y lo va a tratar de neutralizar la OEA siempre ha sido un instrumento de los Estados Unidos lo utilizaron para invadir Guatemala lo utilizaron para invadir Santo Domingo lo utilizaron para aislar a Cuba y recientemente con Venezuela y ahora con Venezuela lo tocamos aquí también trataron también de intervenir en Venezuela con la famosa carta democrática etcétera en realidad la OEA no es una buena alternativa se puede empujar la CELAC sí la CELAC porque une a todos los latinoamericanos la OEA tiende a ser más manipulada por Estados Unidos pero bueno lo que se puede empujar y de lo perdido lo que se rescate creo que hay posibilidades de hacer alianzas internacionales alianzas políticas dentro de Estados Unidos y alianzas con los sectores afectados de la sociedad norteamericana muy bien doctor vamos a hacer una nueva pausa regresamos viernes de la otra versión con del doctor Jaime Tamayo ya volvemos la báscula la báscula continuamos en la báscula con el doctor Jaime Tamayo mire usted el próximo domingo el domingo 5 de febrero se cumplen 100 años de la constitución de 1917 y en este bloque vamos a abordar qué es lo que queda realmente de la constitución original de esta constitución de 1917 vamos a ver la siguiente información y posteriormente el doctor Jaime Tamayo abundará sobre este tema la constitución de 1917 originalmente eran poco más de 21 mil palabras pero a 99 años de su promulgación la constitución política de los Estados Unidos mexicanos cuenta con más de 67 mil debido a los cambios reformas y enmiendas que se le han hecho incluyendo las reformas que salieron publicadas la semana pasada tendríamos algo así como 696 modificaciones a través de 227 decretos y esto ha producido pues un texto además que ha ido creciendo en extensión desde 1921 y hasta 1982 en 61 años se llevaron a cabo 198 cambios constitucionales el grueso de los cambios se han hecho en los últimos 34 años pero todas estas reformas que se han hecho a lo largo de todo el siglo XX hasta el día de hoy es para resolver cuestiones coyunturales o sea cada gobierno un presidente dice bueno cuál es mi propósito por ello investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM proponen que se lleve a cabo una reestructura a la Carta Magna hemos hecho un intento de reacomodo sin cambiar demasiadas disposiciones del lugar se puede tener una estructura una organización mucho más mucho más clara de la de la Constitución y entonces el ciudadano puede leer realmente en los primeros artículos cuáles son sus derechos y qué es lo que le toca esperar digamos de la de la organización política establece que los artículos emblemáticos como el tercero 27 y 123 no cambiarían de posición asimismo argumenta que habría un artículo específico para partidos políticos y otro para el tema de consultas populares digamos una constitución suficiente para las necesidades de una sociedad que está en etapa de modernización como la mexicana en 1917 pues era un país muy distinto algo más de 10 millones de habitantes la mayor parte vivía en el campo y del campo entonces pues ahora es una sociedad con 120 millones de habitantes para que se lleve a cabo esta propuesta solo falta que se le dé entrada en el Congreso de la Unión desde su promulgación la constitución de 1917 contiene 136 artículos divididos en 9 artículos subdivididos en capítulos en los primeros 38 artículos consignan las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales en los siguientes 98 establece la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado bueno este tema de relevante importancia sobre todo por el centenario de la constitución que leía doctor Jaime Tamayo que del texto original del documento original pues ya únicamente prevalece el 1.7% es decir es otra constitución realmente ¿no? a 100 años de distancia si mira esta constitución fue una constitución emblemática y digamos paradigmática es una constitución emblemática porque fue una constitución que respondió en buena medida a las demandas de una revolución que recogió las demandas de diversos sectores no solo de la fuerza triunfante dentro del movimiento revolucionario los constitucionalistas sino dentro de los constitucionalistas una corriente denominada Jacobina llevó y recogió las demandas del conjunto de los campesinos de los obreros e incluso más allá de lo que ellos planteaban esto permitió que fuera una constitución y en ese sentido se volvió emblemática que incorporaba las demandas de la revolución en su conjunto pero decíamos también paradigmática porque se convirtió en una constitución que más allá de lo que había sido hasta entonces las constituciones clásicas pasó a incorporar derechos sociales las constituciones iniciales por ejemplo bueno en Inglaterra no existe una constitución formal porque ahí funciona el derecho a partir de la costumbre pero en Estados Unidos digamos la constitución es una constitución muy pequeña que lo que hace es mostrar la estructura política del país una constitución que por cierto copiamos nosotros en buena medida hasta en la constitución del 57 y acá ya hubo algunas cosas que variaron que haría referencia y que son importantes pero los derechos se fueron agregando en las famosas ellos le llaman enmiendas que son pegostes pero la constitución no se toca es muy pequeña y se le va pegando la enmienda 1 la 2 la 3 la 4 la de las armas la de que si los negros tienen derecho a votar o no después de haber sido esclavos porque hubo incluso resoluciones que y todavía la sacó por cierto uno de los candidatos del partido republicano recientemente diciendo que no se explicaba por qué los negros votaban porque había una resolución de la corte que decía que los que habían sido esclavos o los hijos de esclavos y sus descendientes no tenían derecho a votar y todavía hasta el 65 hasta 1965 Johnson modificó algunas leyes locales que impedían en la realidad que los afroamericanos pudieran votar pero bueno esas constituciones no incorporan derechos ni siquiera civiles sino lo hacen a través de estas enmiendas luego vino ya lo que se llamarían los derechos civiles o garantías individuales decimos nosotros o derechos humanos que se incorporaron ya en otras constituciones pero hasta ahí a nivel individual es decir la relación del ciudadano frente al Estado no solo la estructura del Estado pero no contemplaba los derechos sociales y la primera constitución que la hace es la mexicana no es la rusa porque la rusa viene después la revolución rusa de hecho es después del 5 de febrero apenas en febrero comienza la primera etapa de la revolución rusa que ya hablaremos en algunas ocasiones en este año sobre eso estamos también en el centenario de la revolución rusa pero la constitución es esta más posterior que sería la segunda constitución que incorpora derechos sociales ahora que es lo más relevante de esta constitución precisamente primero que cambia el modelo que estaba fundamentado en el sistema político norteamericano en la estructura norteamericana donde la elección era indirecta el presidente se elegía de manera indirecta todavía Madero fue electo de esta manera la constitución del 17 ya establece que el ciudadano vota directamente por su presidente hubo una iniciativa que luego fue hecha a un lado con el argumento de que el clero iba a manejar a las mujeres para otorgar el voto a las mujeres aún así esa quedó un poco ambiguo porque hubo estados que le dieron el voto a la mujer por ejemplo lo hizo Carrillo Puerto este socialista miembro de la internacional comunista en Yucatán hubo diputadas incluso pero el voto de la mujer quedó marginado sin embargo se estableció el voto universal directo masculino aunque no se especificaba como tal se hablaba simplemente de ciudadanos y se estableció la desaparición de la figura del vicepresidente ya desde antes habíamos con Madero por lo que había significado una figura que corresponde también al modelo norteamericano y bueno lo importante es el artículo tercero que nos estableció la educación laica gratuita y como obligación del estado el artículo 27 constitucional que estableció no solo el reparto agrario y el fin de los grandes latifundios sino también la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo y la capacidad de la propia nación para determinar las modalidades en que adquiriría la propiedad de tal manera que ahí en ese artículo estaba la base para haber incluso impulsado un modelo socialista que luego no se dio pero la nación tenía la capacidad de decidir las modalidades que tomaría la propiedad luego el artículo 28 perdón que estableció ya el control sobre los monopolios y que sería la base de la intervención del estado en materia económica en la rectoría del estado famosa que luego echaron para abajo también los neoliberales y el artículo 123 de los derechos laborales que fue más allá incluso de lo que planteaban muchos trabajadores porque dio derechos que no estaban considerados por ejemplo el asunto de las mujeres embarazadas y otros derechos que no habían sido demandados por las organizaciones laborales hasta ese momento y el 130 que dejaba muy claro que en México la iglesia no tenía ninguna intromisión ni en ninguna materia ni en mucho menos ni en política ni en educación que eso estaba ya desde el artículo tercero establecido pero se amarraba con el 130 que se modificó en el periodo de Salinas el periodo de Salinas se modifica y luego lo vuelve a modificar también el 127 se modificó en el periodo de Salinas así es el 27 constitucional para acabar de alguna manera o intentar acabar con el latifundio afortunadamente con el ejido afortunadamente los ejidatarios lograron conservar su estructura a pesar de que ya no están la tierra ya no es inalienable e imprescriptible sino que se puede vender y lo que se buscaba era reconstruir pues el latifundio pero bueno estas reformas fueron las más importantes y las al artículo tercero al artículo 24 que también se hizo ya por parte de Peña o por sus diputados antes de entrar a la presidencia y que le dio atribuciones a la iglesia que no tenía y bueno todo eso vino a echar para atrás las grandes conquistas de la revolución y la constitución que tenemos hoy tiende a volvernos a un modelo similar al del porfiriato es decir difícilmente esta constitución es más avanzada ya que lo que era en 1910 por eso hoy hay grandes corrientes laborales a una nueva constitución ¿se puede festejar algo a 100 años en una constitución prácticamente inexistente? no yo creo que lo que hay que hacer es reivindicar y reclamar la validez del constituyente creo que hoy es muy válido la defensa de la constitución originaria por lo menos en esos artículos que es lo que le dio precisamente que sean como la base para una nueva constitución para plantear una nueva constitución que recoja nuestro pasado y que se actualice con nuestro presente es decir hay otra serie de demandas que no fueron consideradas porque ni siquiera se veían en esos momentos y bueno algunas se han incorporado en términos de derechos humanos pero más allá de eso creo que el problema es que se eliminó incluso la obligación del Estado en muchas cuestiones y se eliminaron derechos laborales ya hemos hablado de hecho mucho sobre eso se eliminaron derechos en términos de la educación en fin y ya no digamos en la cuestión agraria que hace un momento tú mismo mencionabas de verdad pues que lo que hay que hacer es recoger el sentido original de esta constitución y buscar una nueva constitución que pues venga a satisfacer las demandas de las clases populares no hay una constitución para todos eso es imposible porque hay conflictos de interés y luchas de clase y clases antagónicas hay que buscar que la constitución represente los intereses de la mayoría como fue la constitución del 17 así es efectivamente muy bien doctor Jaime Tamayo pues muchas gracias llegamos al final de la báscula en este viernes gracias doctor Tamayo gracias Toño un gusto estar aquí de nuevo contigo muchas gracias doctor y muchas gracias a usted que pase muy buenas tardes que tenga buen fin de semana la báscula gracias a usted gracias a usted gracias a usted